Y de radio, a los que entran en su avenida Y de tu cumpleaños en mi jefe, siempre llegan los veranos Y de radio, a los que entran en su avenida Y de radio, a los que entran en su avenida Y de radio, a los que entran en su avenida Y de radio, a los que entran en su avenida El Peri Colorado dice que está siguiendo el Periolio Luis Pulido, para los nuevos sociales, para el Periol, para Jesús Quintero, y dice acá, a todos los que nos están acompañando, viene por ahí el Periolio Luis Pulido, ahorita se lo hacemos, su colega y teca. Y mientras tanto parece que tiene... El Periolio es el Periolio de los Repubios, que está por ahí en Charlotte, de Norte, Carolina, y Carolina parece el saludo. El Periolio, parece que ya han sido varios intentos, en todo el mundo, su presa, es el Dorado. Viene a Grisela García, para Juan Carlos García, aparte se van por allá en Darazteca, después de poner la canción de Enlodestina, es de parte de su familia, por ahí está el saludo para ellos. Ahora se viene a ese siguiente intento, se viene a llegar a la Dígata Sable, ahí se ve el número de la Dígata Sable, Retroduciendo a los mejores mejores amigos de la Dígata, José Rodríguez. Bueno, pues todos vas a participar este video, parece que es la suerte, empezó el compañero, pero tenemos en el siguiente, el tremendo Dígata García, otro de la dokterera, Luis Omar Martínez, ah para Horacio Martínez, para dice, Melisar, ah para Horacio Junior, para Adriana, que está radicando por ahí en Michigan, dice por ahí con la canción de Hierro, dice ¡Quiero estar contigo! Dice de Proyección, gracias por ahí está Un saludo para esas personas Mientras tanto tenemos otro reporte Y por favor de comprasar dice a Rodrigo Dice Ochoa, que está reclamando por allá en el norte Carolina, con la canción de En donde estés, de Proyección de Riverde Dice, de parte que no ya sabe Mientras tanto, hay más música Si pudiera Se fumar En el olvido Somos amigos Hasta la eternidad Te deseas feliz Es lo que Te deseo La guerra se abre Es Alain García de la Bolsera, su famosa Conmigo de la Altenas La guerra se llega La guerra se entra La guerra contra la colise Eleko Silverde, Nero buscan Bronte libraries La Humberpa Que le ha riso Que la puede Otro jinete de los que también está sorprendiendo mucho Pero la recibe en esa torre que es el mejor doctor Es Adán García Otro jinete que nació en un programa Es el jinete Es el primero que ha llegado a Lucía En ese cuadro que parece que no es uno Con este triunfante Adán García De la novena señores de tal que no lo puede por el candidato Es el segundo jinete Salud para mi mamaría, Nacho Salud Y ahí fue todavía Adán García De la ablacuada, bien agradecido a Adán García de la bolsilla Y para hacer los que han participado en el corte Por su mano a Martínez Por su mano a Martínez Por su mano a José Luis Sánchez Por su mano a Martínez Y por su mano a Martínez Y por su mano a Martínez Y por su mano a Martínez Por su mano a Martínez Y por su mano a Martínez Y por su mano a Martínez Y por su mano a Cristina Con un compañero Entonces estamos veñando tanto a Roma Hoy que están viendo la normalidad Con un draußen a la la computación que se ha manifestado Translújo Gracias para Jordi Tui InteA ¡Gracias! 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 ¡Volta a la puerta! ¡Ahí está jugando, a la puerta! ¡Ahí está jugando a los 2 de ese entorno! ¡Ese entorno de mi! ¡Ella se monta rápidamente! ¡Prepárense en serio a Don Rige y el príncipe! ¡Señores, ganaderos! ¡Ahí para que vayan acercando, son los pargos de Don Rige! y el Príncipe, ahí para la interna del Torre Juan, que se vayan creciendo dentro. Andamos, nosotros para el Marquitos, para la Avenida Chabra, Don Luis Salas, un para el Valentino Vistar, que es parte de Jesús, a la Luisa. Esa con la canción se vende de David Marrera, es... ¡Sabe! ¡Cuidado, Madre! ¡Ay, señor Banda! ¡Eh, le pasa, señor Banda! ¡Cuidado! ¡Ay, se va, señor Banda! ¡Ay, se va, señor Banda, que no se trae para afuera! Bueno, y su paría, nosotros para Agustín Armando, ahí para Luis Enrique Sujetra, para Adeléu, en el siguiente, ellos, ahí, piden para allá, en todas las levas, de parte del novio 50. Ahora, pues, ahí, les hacemos llegar saludos para allá, y por ahí les enviamos otros un poco más, y con la música, también, en Marquitos, desde la... Cámaras, quiero mandarles un saludo para Is, cuñadas, como son, por ahí, y San Isabel, de Verónica, y, señor, para un nuevo, ellos son de... ahora, por ahí, se forman allá en todas las levas, de parte de sus cuñadas. A ver, pues, seguimos el saludo por ahí, ahí, por ahí, les enviamos otros un poquito de ir. Desea, el saludo para... para los amigos del refugio, también, para amigos del Zapote, de parte de Claudio Sujetra, dicen que vienen desde... la ciudad de Nuevas Tejas, con la canción, con Líos Tejos. Vamos a ver por ahí, dicen, para los amigos, por ahí, de... por ahí, de... por ahí, de... ahí, van llegando. ¡Ese es todo, compadre! Bueno, estamos al canal, y vamos a la puerta, ahí, para que llegue a la siguiente nota, y todos, entonces, por ahí, está listo. Eh, repárense ya, después, se forman, por ahí, Gélez, Gélez Martínez, de Zaragoza, es otro presidente de Nuevas, por ahí, Gélez Martínez, al siguiente, en la altura, pero, por ahí, dijimos, el final, nosotros, nosotros, para, para que estuvimos, como son, por ahí, Gélez, y, Mariana, y Lance, y Vicky. Ahora, es otro proceso. Gélez Martínez, Martínez Martínez, se va a acercar a uno, otro dominante de ellos, tiene un debate, y este que se sigue manteniendo, firme, en el campo, desde el campo, chono, los dominantes de los fichos, en el campo, y el dominante de los fichos, cuéntanos a dos, los fichos, echados a bajar la flor, y el dominante de los fichos, es la importancia de la agua, ahora, por ahí, en el campo, en el campo, para que estuvimos, en los fichos, el primer fichos, sigue arriba, en todo, se va a acercar a dos fichos, Escuchar a sus nombres en el pop de Chabelón Escuchar a sus nombres en el pop de Chabelón Escuchar a sus nombres en el pop de Chabelón Escuchar a sus nombres en el pop de Chabelón ¡Gracias! ¡Gracias!